Hola chicos, bienvenidos. Miren, ahora aquí vamos a decorar el pastel que fue para el Día de las Madres, que fueron dos panes de vainilla, pan esponja, fueron de dos pulgadas cada pan y el flan quedó casi de dos pulgadas y media. El pastel quedó muy alto y aquí vamos a dar comienzo chicos. Muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias también a todos los que van a ver la repetición. Les encargo si por favor me pueden dejar su like. Este pastel o este pan fue el que miraron en el video anterior chicos, que se los hice en video editado y también lo tienen en en vivo. La receta es de mis pasteles, mis postres, by Normie y Azul Cakes. Aquí les dejo, miren chicos, aquí ya habían echado el pan. Estoy removiendo el plástico. Este se lo ponemos para cuando lo saquemos, no nos cuesta despegarlo del molde, miren. Solamente se saca así y miren, allí está que tiene suficiente leche. Este pan es modificado, se puede decir porque es pan esponja revuelto con pan de caja. Pero agarra las leches súper bien, queda bien mojadito y no tira tanto la leche. Aquí le estamos poniendo una capa de chantilly. Este chantilly es chantilly del Pastry Pride, ok. Es el que agarro en Smart & Final. Les venden la crema para batir en líquido, ya no le tienen que poner azúcar. Ya nada más lo baten para que lo, para que este lo, lo preparen así para embetunar. Aquí solamente le puse una capa para poner el flan. Aquí quise ponerle, meterle un palito alrededor, pero me acordé que es flan y ese nada más se mueve y se despega. Entonces siempre no lo hice. Aquí nada más lo moví, se aflojó, el flan estuvo toda la noche en el refri. Y miren, de verdad chicos, de verdad que este flan salió hermoso. Ya no quería ponerlo en el pastel, pero miren nada más que chulada. Aquí lo que hice fue retirarle todo el líquido de azúcar, o sea el jarabe. Y lo estoy secando muy bien para ponérselo al pastel. No, hombre chicos, este flan quedó tan bonito, tan bonito que hasta me daba, me daba lástima quitarle lo dulce. Pero miren qué bonito está. Y va a quedar alto. La receta chicos, ya la tengo allí en el canal, ok. Ahí si gustan verlo, así se llama, flan para relleno de pastel, ok. Y le vamos a poner un poquito de crema. Para que se pegue el otro pan. Ahí está el otro pan. Tiene suficiente leche. Aquí voy a usar la doya 789 para ponerle el chantilly alrededor. Se le mira un poquito porque el flan está pesado. Pero ahorita se lo vamos a tratar de quitar. Vamos a hacer un churros. Pero si me a ella le voy añárste. Estoy muy segata. y vamos a empezar a enventunar chamacos aquí voy a usar esta espátula para que lo emparejemos este pastel quedó muy alto chicos porque los panes quedaron de 2 pulgadas y el flan no lo medí pero está muy grande el flan también aquí lo estoy poniendo con un palo de brocheta le estoy poniendo color lila en gel especial para los pasteles chicos comestible le estoy poniendo unas líneas porque quiero que quede rayadito para que no quede con mucho color este es muy bonito y está en tendencia este los pasteles así y también les voy a decir que los bordes no se los arregle de arriba porque lo quería imperfecto de las orillas ok pero queda muy bonito así miren queda rayadito se mira muy bonito aquí lo que hice fue que con la punta de la espátula solamente le hice como unos pequeños una pequeña decoración como de círculos para que se mirara más así como círculos rayados en medio de todas maneras como iba a llevar la cobertura de las flores pues no se iba a mirar nada allí aquí nada más limpiamos para que nuestra base quede limpia y se mire bonito el pastel y chicos estas flores que están viendo son flores de arroz yo les voy a subir el vídeo haciendo esas flores y matizando las es una flor que la matice con color oro y le puse tres perlitas de oro adentro se mira muy bonita estas flores duran bastante chicos aquí lo que estoy haciendo es que estoy figurando se las pongo blancas o color oro me gustaron color oro porque resalta bonito pero que creen chicos como siempre no se me grabó ese pedazo pero miren nada más ustedes las pueden ir acomodando como ustedes vayan viendo que las quieren y miren ahí están matizadas yo voy a hacer el vídeo de estas flores y les voy a enseñar cuál es el papel arroz que se hace no es el papel que metemos a la imprenta es otro y aquí está miren qué bonita queda como una especie así como de orquídea se miran muy muy bonita chicos y lo más bonito que esas flores las pueden hacer esas flores a mí me duraron una semana fuera del refri y en el refri también quedan igual el pastel se terminó y las flores quedaron igual y si ustedes se las comen salen como a palomitas aquí miren puse dos mariposas y con flores que yo tenía de de artificiales saqué esos tallitos para que se le mirara algo verde y prácticamente decoré lo verde con lo que tengo en la casa porque no tengo yo casi cosas como yo no vendo pasteles y tenía unas hojitas si se recuerdan de las flores que hice de de azúcar tenía unas hojitas y eso se lo puse también extra pero esos que miran ahí esas guías no son comestibles y ahí pues nada más es decorarle a como ustedes este les guste como vean que se mira bien esas hojitas que le estoy poniendo esas hojitas son comestibles pero las otras no de como les digo de core poquito con de aquí y de allá pues yo quería sacar el pastel nada más y miren ese fue el pastel de día de las madres chicos voy a subir el vídeo de las flores para si las quieren hacer son muy bonitas las pueden poner así en blanco y se miran hermosas también y ahí arriba lo único que hice fue de que le puse unas perlitas de oro comestible este para dar una decoración así bonita y quedó muy bonito el pastel chicos quedó sencillo pero quedó bonito se me hizo muy bonito para el día de las mamás está bonita la idea espero que también a ustedes les haya gustado y también para las personas que este que piensa que tal vez porque es la cajita revuelta con pan esponja no chicos la rebanada sale perfecta al final lo van a mirar muchísimas gracias a todos los que ven mis vídeos bienvenidos a todos los nuevos que se están agregando a mi canal y si no están suscritos les invito a que se suscriban muchísimas gracias a todos por su apoyo y nos vemos próximo vídeo chicos y aquí al final miren aquí sale el pastel realmente como está como se cortó de en medio miren qué bonito quedó está muy firme y miren aquí les presento la rebanada está muy bonita muchísimas gracias a todos bye bye